La distancia para poder transitar es de un metro de persona a persona, debemos cumplir la normativa departamental y tomar conciencia, sabemos que esta pandemia no es ningún juego. Así, con megáfono en mano, policías y personal de la gobernación concientizaron a la población potesina de usar barbijos y mantener distancia de un metro entre una persona y otra, ya que hoy se cumple la jornada de abastecimiento en la viña imperial. Más de 10 mercados, tiendas y supermercados abrieron sus puertas desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, cumpliendo el decreto departamental emanado por la gobernación. Personal de la Intendencia realizó los controles del peso y precio de los diferentes productos. Esto volverá a pasar el próximo día sábado. Esta gobernación, puesto que en la ciudad de Potosí, por detención de la gobernación, se ha decretado solamente que dos días sean de abastecimiento, es en ese sentido que se ve bastante gente en las cámaras. Algunas personas que tienen conciencia realmente están utilizando barbijos, otras no, a pesar de las recomendaciones que estamos realizando. Es necesario que utilicen el barbijo, es por su salud y para evitar cualquier tipo de contaminación.